Los estudiantes que se han matriculado en el programa de lenguaje de doble inmersión en las escuelas básicas tienen diferentes opciones cuando se promueven hacia una escuela junior high. Los programas de lenguaje de doble inmersión se encuentran disponibles en ocho escuelas junior high en el Distrito Escolar Granite. Cada una de ellas actúa como ubicaciones complementarias para todas las escuelas básicas que desarrollan programas de lenguaje de doble inmersión. Durante la escuela básica, los estudiantes de lenguaje de doble inmersión dividen sus tiempos entre el profesor de la sala de clases, quien enseña en inglés, y el profesor del idioma objetivo, quien cubre ciertas asignaturas académicas en ese idioma. Al ingresar a la escuela junior high, ya sea que esto ocurra en sexto o séptimo grado, los estudiantes se matriculan en un número de clases donde las asignaturas específicas son impartidas por un profesor diferente. Para los estudiantes de un sistema de seguimiento continuo de inmersión en dos idiomas, dos de sus períodos de clases serán dedicados a refinar sus habilidades lingüísticas, desarrollando habilidades de conocimiento y profundizando su comprensión cultural. Veamos cómo funciona esto. Si un estudiante ingresa a la escuela junior high en sexto grado y deberá tomar el programa de inmersión doble, el lenguaje en idiomas mundiales, y un curso de estudios sociales que se enfoque en el lenguaje objetivo y las culturas relacionadas con él. En el séptimo grado, los estudiantes tomarán DLI, idiomas, y una clase DLI enfocada en la historia, cultura y media. Este es un curso opcional, de un semestre, que puede ser tomado hasta cuatro veces con un diferente plan de estudios en cada semestre. Esto progresa hasta el octavo grado. Al ingresar al noveno grado, ya sea que esto ocurra en el nivel escolar del junior high o high school, los estudiantes del programa de inmersión en dos idiomas tomarán el curso DLI, idiomas mundiales 5, y también tendrán la opción de tomar el examen AP de lenguaje y cultura. Ahora estamos listos para la transición al nivel del high school. Para aquellos estudiantes que aprobaron el examen AP en noveno grado, podrán empezar a tomar cursos puentes de nivel universitario en el décimo grado. Estas clases de división superior se enfocan en construir una aptitud global y en cómo el idioma puede aplicarse a las carreras profesionales. El programa puente deja abierta la posibilidad para los departamentos de idiomas de las universidades de Utah, en tanto que los estudiantes completen estos cursos, ellos ganan créditos selectivos universitarios que algunas universidades de Utah aceptan para que sean aplicados como un grado de especialidad en el idioma objetivo. Para los estudiantes que se retiren o no pasen el examen AP en noveno grado, ellos aún pueden tomar una clase de AP idioma y cultura en décimo grado y dirigirse a las clases puente en los grados undécimo y duodécimo, después que aprueben el examen AP. Si usted tiene cualquier pregunta sobre la continuación del programa de inmersión doble, idioma del High School, por favor llame al teléfono 385-646-4530.